Música Esta era una tierra que estaba ocupada ilegalmente por personas que desean ser su dueño pero la cadena titulativa que pudimos registrar y la cualidad jurídica nos permitió que los parceleros y parceleras que eran perseguidos y que eran atropellados a través del estado se les pudo fundamentar la posesión y la pisación de la comunidad hoy en día pues van a estar produciendo ya el organismo rector que la Policía Redondo de Fundación Comunal le da la certificación del Consejo Comunal y aquí podrán entonces ejercer sus acciones legales para adaptar por los beneficios y mejora de sus parcelas Esta comunidad pues nació en un proyecto, un proyecto agro turista entonces nos motivó que la tierra está desocupada con buena tierra entonces la podemos poner a producir podemos... el sistema agrícola y el sistema turístico también entonces como hay mucho de donde explotar, hay minas y hay muchas cosas pensamos que es un desperdicio que esta tierra esté sola entonces ese fue el motivo pensamos... la producción que saquemos acá bueno como... primero que todo como mejorar la producción, ampliarla y luego donde colocarla para que los ciudadanos tengan mejores oportunidades los corruptos, los corruptos, los corruptos y para la comunidad que está establecida aquí también tenga mejores... mejor entrada para el sistema de vida La opción sería una empresa socialista que transforme la materia prima para... mejor aprovechamiento Tenemos varios meses trabajando aquí en la comunidad de verdad que tenemos cuatro meses aproximadamente y pretendemos quedarnos porque la comunidad es muy receptiva tiene bastantes planos a nivel agroproductivo y bueno, estamos esperando la respuesta por parte del INSEE para empezar un proyecto de capacitación lo que la comunidad quiere en este momento y se visiona a corto plazo es crear una empresa de producción social orientada a la transformación de materia prima tanto agrícola como vegetal se basan en principios agroecológicos de hecho, digamos que lo que se tiene hasta ahora y es lo que se está visionando la comunidad es en principio capacitarlos de manera agroecológica de manera que ellos puedan dedicarse a la producción hortícola y frutícola de manera ecológica, ¿verdad? sin contaminación al ambiente ya que la perimetral del Consejo Comunal se encuentra acolindando con patrimonios ecológicamente protegidos como ese rosaroche, este yabalito por lo tanto, toda actividad productiva a efectuarse aquí en la comunidad debe estar restringida bajo parámetros ecológicos y es lo que se pretende y es lo que se ha ido formando la comunidad tenemos cinco años de lucha aquí en estos terrenos y queríamos ser un pueblo entre la lucha todos podemos bueno, llegaron ustedes terminamos de completar el grupo bueno, también les digo a las otras comunidades que se unan, que sean unidas y que tengan la lucha para seguir porque la lucha no es simplemente decir yo llegué y me estalé y ya sino la lucha es permanentemente porque uno tiene que dar más de lo que uno puede dar porque yo les digo, yo enferma, chueca, de todo yo he estado aquí con la lucha y han luchado para mí, para mis hijos y para mis amigos no es para mí nada más y espero que los demás también lo hagan con esa como le digo, con esa confianza que sí se puede llegar a tener lo que uno quiere adelante, que las otras comunidades nos apoyen para nosotros, apoyar a las otras comunidades también